Domingos en Movimiento Domingos en Movimiento tuvo su primer evento de este año 2021 en unión con el Comité de Deportes se llevó a cabo en la comunidad de Buenavista el cierre del verano deportivo junto con Domingos en Movimiento una actividad que ya suma años de poder llevar actividad física a los ciudadanos se realiza Zumba vía Facebook Live con rifas y otras sorpresas pero como va a continuar Domingos en Movimiento para este 2021 aquí les contamos con Silvia González pues si estamos pues tratando de hacer algo diferente ir a las comunidades porque sabemos que ahora con la situación de la pandemia las personas se movilizan menos hay que adecuarnos a las condiciones que hay en cada comunidad y lo que pues lo que se puede hacer ¿verdad? dentro de los lineamientos que se nos establecen este si tenemos la idea de ir proyectándonos más a la comunidad ¿verdad? llevando más lo que es la actividad deportiva lo que es la recreación lo que es la salud mental ¿verdad? este y también promocionando todas las otras este cuestiones de salud ¿verdad? como la prevención en otro tipo de enfermedades que son comunes en la zona ahora se vendrá para el mes de marzo domingos en movimiento siempre el primer domingo del mes y todavía se va a mantener de forma virtual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!